Hoy vamos a hablar de los ladrones del tiempo, de la energía y del dinero que nosotros mismos toleramos en nuestra vida. ¿Cuáles son estos ladrones que a mí me gusta llamar ladrones del tiempo, de la energía y del dinero? Son nuestras creencias, nuestras creencias autorizadas, avaladas por nosotros mismos, nos están robando y nos ponen en crisis. Estamos siempre en crisis por lo que pasa adentro y nunca por lo que pasa afuera. Y ahora me van a decir, bueno, pero acá en la Argentina, en Latinoamérica, siempre vivimos en crisis. Sí, que siempre estamos en crisis, pero siempre estamos en crisis interna, siempre estamos en una crisis psicológica, siempre estamos en una crisis emocional. Y hoy te voy a contar cuáles son las herramientas que yo uso a partir de lo que aprendí con la biodispodificación, con un curso de milagros, con la filosofía de la línea para salir de la crisis y para salir siempre bien parados. Porque crisis va a haber siempre, ya saben. No vamos a buscar escapar de la crisis, sino que vamos a ver cómo hacemos para salir mejor parados, para construir algo distinto acá adentro a partir de las crisis que vamos viviendo. No se trata de caerte y levantarte, se trata de caerte y levantarte distinto. Y para eso tenés que hacer un cambio de percepción. Entonces, vamos a repasar todas las crisis que todos tenemos. Crisis emocionales, crisis de pareja, crisis con la familia, crisis con el dinero, crisis con el trabajo, crisis con el propósito de mi vida, crisis con mi pasión, crisis con el tránsito, crisis con todo, todo. Y vas a decir, bueno, ok, ahí está el mundo. Y yo no tengo nada que ver, Pablo, yo soy una víctima de lo que está pasando. Mirá lo que hace esa persona, mirá lo que dice esa persona, mirá, mirá lo que está pasando con el dólar en la Argentina, Pablo. 50 pesos de una semana y vos me decís que la crisis es mía. Sí, ¿por qué? Porque cómo vas a vivir esa experiencia tiene que ver con vos. Y para poder convertir ese problema, ese momento de estrés en un aprendizaje, en crecimiento, en transformación, tenés que poder lograr comprender qué es la resiliencia. La biodespodificación es un entrenamiento mental para hacerte resiliente. Mucha gente cae en la trampa de que si empieza a estudiar biodespodificación piensa que va a dejar de tener problemas. Y yo les digo, no, no va a ser así. Porque los problemas los catalogamos nosotros. Para una persona, una persona que está viviendo un problema tremendo hoy y otra persona lo mira y dice, pero si eso no es un problema, capaz esa persona que está mirando de afuera ya lo vivió, ya pasó por la experiencia, ya se transformó, ya se convirtió en una persona de 8 puntos y antes tuvo ese problema en una persona de 4 puntos. Cuando ya creció, se expandió, entonces nosotros tenemos que volvernos personas resilientes a través de la metodología de biodespodificación para superar las crisis. Y las crisis no son consecuencia de lo que hay afuera, sino de los ladrones que tenemos adentro en nuestra cabeza, de esos ladrones que nos roban la energía, de esos ladrones que nos roban el tiempo, que nos roban el dinero y que nos roban nuestra experiencia de amor. Entonces, 5 cosas que voy a decir que tienen que tener super claras. La primera de todas, dejar de victimizarnos. Y muchas veces me dicen, Pablo, ¿hay gente que es víctima? Sí, una cosa es ser víctima de una situación cuando éramos niños, de una situación que hace 10 años, de una situación actual, pero muy distinto es victimizarnos toda la vida. ¿Qué significa? Si te vas a quejar todo el tiempo, si te vas a justificar, si vas a culpar a los demás, o si te vas a culpar a vos mismo por lo que hizo tu yo del pasado, nunca jamás vas a poder convertir un problema en una oportunidad, nunca jamás, si es la culpa, van a ser algo demás de la cultura, del cambio de lenguaje, del dólar y de lo que sea. Entonces, el primer paso es que te invita a ver las codificaciones a dejar de victimizarte para empezar a hacerte responsable. Y el segundo paso es, me hago responsable que mi yo del pasado o su yo esté presente. Y acá vienen los metafísicos y van a decir, obvio, mis pensamientos, mis emociones y mis conductas crean la realidad. Y van a decir, no, cómo es cierto, el mundo está allá, yo estoy acá. Ok, les voy a decir yo, pero pensá. Tu pensamiento determina tus emociones, como pienso, como siento. Y como pienso, como siento, como me muevo, como actúo. Mi conducta está determinada por mi pensamiento y mi emoción. Eso todos los días, imagínate a largo plazo. Y vas a coincidir conmigo, si sos científico, que tú cuando estás van a determinar tus resultados. Por lo tanto, te guste o no te guste, los resultados que estás viviendo hoy en tu vida son consecuencias de lo que elegí pensar cada día. Paso número uno, me dejo de victimizar. Paso número dos, me hago responsable. Y digo, esto que entregó el Pablo del pasado no me gusta, este presente no me gusta. ¿Cómo hago para vivir un futuro diferente? Paso tres, perdonando al Pablo del pasado, perdonando a la persona que era, perdonando los pensamientos que tuviste, perdonando esas creencias que decían que no sos valiosa, que no sos suficiente, que no sos merecedor. La perdonando, me libero a través del perdón de la culpabilidad. Y cuando me libero de la culpabilidad, me libero de la justificación, me libero de la mala sangre, me libero del odio hacia mí mismo. ¿Cuánto te odiás por día? ¿Cuánto te amás por día? Si la balanza es la que te amás más por día, debes tener una vida maravillosa. Pero si la balanza es la que te odias más tiempo por día, seguro que tuvieras un caos como consecuencia del odio que tenés a tu yo del pasado. ¿Por qué se equivocó? ¿Por qué se confundió? ¿Por qué no se dio cuenta? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ok, vamos al cuarto, que es el aprendizaje. ¿Para qué estoy viviendo esto que estoy viviendo? El por qué lo perdono, ¿sí? Porque pensé así, porque sentí así, porque hice lo que hice. Ok, lo perdono. Ahora, ¿para qué? ¿Qué puedo aprender yo? ¿Cómo puedo convertir este problema en una oportunidad que me haga más grande y que no la vuelva a acercar en la misma trama? Y sobre todo, ¿para qué yo estoy viviendo esto? Para darme cuenta que tengo ladrones adentro de mi cabeza. Ladrones que yo contraté. Es una locura. Contratamos ladrones. ¿Cómo los comprimos? ¿Cómo los contratamos? Los creemos. ¿Cómo los comprimos creemos? Mira el ladrón y te dice, vos no sos valiosa. Vos no sos suficiente. Vos no mereces esto. Vos nunca vas a ser feliz. Vos nunca vas a ser apto apta para garantizarte la supervivencia. ¡Wow! ¿Cómo tenemos esas ideas en la cabeza? ¿Cómo las permitimos? Porque por acá hay una idea en la cabeza, la tenemos que permitir. Y ahí viene la construcción de creencias. ¿Construimos creencias en nuestras experiencias infantiles? Sí, claro. Pero una vez que tenés 14, 20 años, ya no podés solver esas creencias, no podés soltar. ¿Construimos creencias con nuestras experiencias en nuestra vida? Sí, claro. Cuando tenemos creencias con lo que estamos pensando hoy, cuando pienso una misma idea durante más de 24, 48, 72 horas, se empieza a convertir en una creencia. Yo empiezo a verme de esa forma. Porque al fin y al cabo, todo está determinado en cómo te veas. Cómo te veas hoy va a determinar lo que vas a pensar de vos mañana. Por lo tanto, el cuarto paso es, ¿qué voy a aprender? Voy a aprender a disolver, a echar, meterles una patada en el culo a estos ladrones de la energía, a estos ladrones del dinero, a estos ladrones de mi tiempo, el tiempo es lo más valioso que tenemos familia. Entonces, paso cuatro, aprendo. Y el paso cinco, ¿qué voy a construir? ¿Qué, Pablo, voy a construir por esta situación de crisis? ¿Qué voy a sacar de adentro mío que me va a generar pasión, que me va a generar amor y lo voy a compartir con los más? Porque la clave está encontrar eso que te gusta, eso que te hace bien. Es lo que hago yo hace doce años. Compartir con ustedes todo lo que a mí me cambió la vida. Todo lo que a mí me cambió la vida es lo que les comparto. Y te cambia la vida a veces para un lado, y de repente los programas se desalínen y tu vida se vuelve un caos. Pero si te mantenés firme en tus ideales de gentileza, de humildad, de amor, de perdón, de gratitud, todo vuelve a la normalidad y mejor. Y mejor y mejor, vas a tener baches, vas a tener crisis, tu programa se va a ir a la mierda, los ladrones te van a agarrar así, te van a secuestrar, te van a meter en un avance, te van a llevar a una célula, y vos decís, ¿qué mierda? ¿Dónde me metí? Tranquilos, tranquilas. A través del perdón, del aprendizaje, perdón o el porqué, uso el para qué, para seguir creciendo, para seguir construyéndome, para seguir viéndolo internamente. Y el paso cinco es, ok, esto que aprendí lo voy a dar. Compartir. Cuando comparto, estoy viviendo la verdadera responsabilidad, la verdadera responsabilidad que tengo, si eres una persona pacífica, una persona resiliente, que comparte paz y resiliencia con otras personas. Entonces, repasamos. Va a haber siempre una puta crisis en tu vida, que te va a valer verga, que te voy a sacrificar, que te va a doler en el culo, que te vas a cagar del miedo, pero tenés que saber que tenés las herramientas para poder superar eso. Herramienta número uno, no victimizarte. Herramienta número dos, responsabilizarte, que vos te llevaste a esa mierda que estás viviendo. Herramienta tres, perdonar el porqué, perdonar el yo del pasado. Herramienta cuatro, aprender para qué estoy acá, cómo convierto este problema en una oportunidad. Y la herramienta cinco es, ¿qué uso de todo esto? Para salir adelante, resiliencia, y compartir propósito. Y ahí tu vida se empieza a transformar.